Hay quienes están afirmando que esta nueva ola de digamos allanamientos y apresamientos de militares. Se debe a que una vez más el gobierno ha sido a su vez golpeado por escándalos de corrupción. En este caso nos referimos al tema del Ministerio de la Juventud de donde ya muchos han comenzado, algunos han comenzado a solicitar la destitución o puesta en licencia de la actual Ministra de la Juventud. Para serles honestos, no me parece que al menos estas últimas acciones que ha hecho el Ministerio Público y la Procuraduría en el marco de la operación Coral 5G tenga como motivo sacar de la opinión pública un tema de mal manejo por parte de algún funcionario del gobierno. Eso lo tengo bastante claro. Ahora, lo que aún no se ha dicho en torno a este tema es que hay dos sectores enfrentados. Por un lado los generales y por el otro un poderoso. Y cuando digo con este tema me estoy refiriendo a la operación Coral. Porque lo curioso aquí es que ahora, oigan esto, todavía faltan generales por caer. Y yo no estoy hablando solamente del general danilista que se escapó, que quizás al momento que usted esté viendo este corte se entere que o lo atraparon o se entregó. No, hay un problema porque faltan generales y ellos saben que van por ellos. Pero se ha barajado la posibilidad de que algunos entreguen. Pero oigan ustedes lo que están solicitando para entregarse. Algo que por lo menos para mí no tiene ni pie ni cabeza. Están solicitando que el poderoso aquel, el innombrable, el mismo que le dijo a Jenny Bernice y Wilson Camacho, si me mencionan, hay problema. Aunque debo revelar que lo mencionaron una vez. Yo no sé si la amenaza que él hizo, o el ultimátum más bien, fue antes o después de esa mención. Pero a ese político lo mencionaron una vez y no lo han vuelto a mencionar. Entonces esos señores, esos generales que saben que van por ellos, lo que han dicho es, nos vamos a entregar, pero un momento, nos entregamos si ustedes meten en la cola a fulano de tal. El poderoso político que está en medio del tema de la operación Falcón. Y aquí yo quiero tratar de analizar brevemente por qué estos generales están exigiendo, están pidiendo que se les cumpla esa promesa. Ellos mismos están asumiendo que el Ministerio Público, que la procuradora miren Germán y los gemelos fantásticos se comprometieron a eso. Y la única respuesta que tengo es que ellos están buscando trancar el juego porque saben que es muy difícil que Jenny Bernice y Wilson Camacho, al menos en este contexto, le metan mano a ese poderoso. A mí particularmente, con el poder que tienen en sus manos ahora mismo Jenny Bernice y Wilson Camacho, me cuesta mucho creer que el hecho de no meterle mano a ese poderoso tenga que ver directamente con miedo. Porque debo decirles, por si ustedes no han caído en cuenta, que en República Dominicana, inmediatamente después del presidente Luis Abinader, las dos personas más poderosas son los gemelos fantásticos. Que por cierto, me encontré recientemente de manera accidental con el hombre que no quiere que le llamen el más poderoso y peligroso de República Dominicana. Y me dejó bien claro que si yo vuelvo a dirigirme a él en esos términos, voy a tener serios problemas. El hombre más poderoso y peligroso de República Dominicana. Denle para atrás a mis videos para que sepan de quién estoy hablando, pero cierro ese paréntesis y quizás me temo que nunca más lo volveré a abrir, por cierto. Pero bueno, entonces este señor que en una ocasión le dijo a Jenny Bernice y Wilson Camacho, si me mencionan, vamos a tener serios problemas. Enviando el mensaje con esa actitud de que no se iba a tratar de un cruce de palabras. Así que, asumiendo yo que Jenny Bernice y Wilson Camacho no le cogieron miedo, entonces tengo que preguntarme ¿por qué a estas alturas de juego no le han echado mano a ese señor? Y quizás por eso es que los generales, en un intento desesperado, más no racional de trancar el juego, han salido con esto de que nos entregamos, pero tienen que meter a fulano. Una cosa, ustedes me excusan mis queridos amigos generales, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Ustedes o se entregan o siguen prófugos, me parece irónico, generales prófugos. Normalmente, cuando una persona está prófuga, le tiran militares atrás. Pero en este caso, son militares que están prófugos y que están siendo buscados por otros militares. Y para hacerlo más irónico, es muy probable que esos militares que están tras ellos tengan menor rango. Mientras tanto, ese hombre que se dio el lujo de trazarle un stop, una raya de detente, de aquí no me pases a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ese hombre anda por las calles de República Dominicana, de restaurante en restaurante, anda solo, no anda acompañado y sigue mostrando esa actitud generosa y digamos, facultado de, o más bien con la buena voluntad de ayudar a los demás. La gente sabe que él es muy, digamos, muy prólijo, se acerca, le pide cosas y él resuelve. Así anda ese hombre, usted lo ve y cuando usted le ve el semblante y diga, no, pero ese hombre no puede ser el mismo al que Jenny Berenice y Wilson Camacho le quieren meter mano. No, no, pero ese hombre no tiene ninguna hecha y por lo tanto menos sospecha porque se le ve como una tranquilidad y una calma que lo último que usted pudiera pensar es que quizás en las noches, en su foro interno, él mismo se cuestiona hasta qué punto surtirá efecto el ultimátum que él le ha dado a los gemelos fantásticos. Esa hermosa joven que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y nutriología. ¿Para qué? Para que la belleza que irradie tu cuerpo sea un asunto que se dé como reflejo de tu salud y para eso tienes que hacerlo de la mano de la medicina estética y la nutrición y para eso cuentas con la doctora Mariela Guzmán, sus teléfonos en pantalla ahora mismo para que te pongas en sintonía con esa meta. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Vamos a decirle adiós a la factura eléctrica y ahora más que se va a desmontar el subsidio gracias a una empresa que tiene experiencia en la instalación de paneles fotovoltaicos, me refiero a los que utilizan la energía del sol, tiene experiencia en América Latina, en Estados Unidos y ahora en República Dominicana, SER SOLAR. El teléfono en pantalla ahora mismo para que marques a SER SOLAR y también puedes entrar a sersolar.com para que conozcas cómo hacer posible decirle adiós a la factura una solución definitiva durante toda la vida gracias a la energía solar. Se supone que este es un país en donde opera el libre mercado, lo que permite que en distintas áreas, múltiples empresas, compañías, personas puedan competir ofreciendo un servicio o incluso colocando en el mercado local bienes que se traen del extranjero o incluso productos que se hacen acá. El área de la farmacopea no es la excepción. Tenemos laboratorios que hacen medicamentos que se colocan, digamos, a nivel interno, pero también hay muchos, muchos productos que nos llegan desde los distintos laboratorios del mundo como Pfizer, Novartis, Merck y otros grandes laboratorios. Y las farmacias son, digamos, yo espero que no tomen a mal la analogía, pero son como los colmados. En un sector tenemos múltiples colmados, tenemos farmacias. Al colmado usted va a buscar alimentos. A las farmacias usted va a buscar medicamentos. Pero a pesar de lo delicado que es el ámbito de la salud, allí también debe operar para bien el libre mercado. Porque si fuese un asunto de que el gobierno le diese todo a la gente a nivel sanitario, medicina, atención médica, pero no. Tenemos establecimientos como las farmacias, incluso clínicas, que brindan estos servicios y venden bienes operando con la lógica del mercado. ¿Por qué menciono tanto el tema del libre mercado? Porque me parece muy sorpresivo que el simple acto de hacer la medición o cumplir con el protocolo para establecer que una empresa se encuentra a X distancia de la otra, que es presumiblemente su competencia de cara al consumidor, ese proceso repentinamente se vea abortado. Pero ocurre que cuando se vea abortado, entonces al mismo tiempo deja de cumplirse en la línea de tiempo el hecho de que ese establecimiento termine operando para el público. Ahí se está afectando algo que se supone se garantiza según el esquema de las leyes comerciales de República Dominicana, que es la libre competencia. Y eso es lo que está pasando con la farmacia medical GBC de Puerto Plata, que ha visto interrumpido su proceso de medición y comprobación de distancia para que finalmente puedan abrir un local en Puerto Plata, que va a garantizar que la gente va a seguir recibiendo este tipo de servicios y productos, me refiero a las medicinas, bajo el esquema, bajo el ámbito de la libre competencia. Ahí lo que está pasando es algo que se reportó en octubre pasado. La Asociación de Dueños de Farmacia de Puerto Plata, junto a funcionarios de allí, se están oponiendo a la apertura de la farmacia medical GBC de Puerto Plata. Yo me pregunto en qué otra parte de República Dominicana la apertura de un local de farmacia medical GBC ha ocasionado problema alguno. Todo lo contrario, porque la existencia de un local más que suple de fármacos a los consumidores internos es simplemente una opción más y deberíamos de manera definitiva aprender a operar bajo el marco y el espíritu de que es el cliente, el consumidor y, ¿por qué no?, hasta el paciente quien debe tener la última palabra, no un funcionario, no una asociación de dueños de farmacia que se opone a una libre competencia que lo único que va a hacer es estimularlos a que mejoren sus servicios y propuestas de cara al público. Pero no, se opta por lo, digamos, por lo arbitrario, que es impedir que farmacia medical GBC, o más bien impedir que Puerto Plata cuente con un establecimiento de una marca que a nivel local, me refiero en la capital, pues ha desempeñado un papel muy efectivo. Farmacia medical GBC que aún no logra abrir en Puerto Plata por el tema que acabamos de revelar. Farmacia medical GBC straight italtra la campana dice amazing Heroes f